TAMARA, ¿Tú sabes donde yo trabajo? Sí. ¿Dónde? En el conservatorio de Cádiz. ¿Tu nombre? Julia. ¿Y tú? Ya está muy gozada en Sanchez. ¿En el conservatorio donde yo trabajo? Sí. Queremos pedir unas plazas que amplíen las plazas de alumnado en el conservatorio para personas con diversidad. Julia, ¿te gusta la música? Sí, me gusta. ¿Y a ti, Isabel? A mí también me gusta. ¿Sabéis lo que es la música clásica? Sí. Me tengo que ver con toda esta gente. Yo me llamo Paula. Muy bien. ¿Y tú? José Manuel. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Y a ti, Isabel? A mí también me gusta. Miriam. ¿Te gusta la música? Sí, mucho. ¿Y a ti, David? A mí también me gusta mucho la música. ¿Qué música te gusta, Tamara? A mí es el flamenco. ¿Y a ti, Juani? A mí me gusta escuchar el pop latino, el flamenco, sevillano. Me gusta mucho el pop y el k-pop, que es música coreana. También me suelen gustar grupos como Imagindragos. A mí, un poco de todo. ¿Sí? Sí. Me puede gustar el rock, me puede gustar el reggaetón también. No sé, depende del estilo. A mí, un poco de todo. A mí sí, pero a mí me gusta la música clásica. Salí un momento para hacer una foto. Venga, y ahora ven y corriendo. Venga, corre. Muchas. ¡Corten, corten! ¡Corten! ¡Corten! Samuel, ¿qué sientes tú cuando escuchas música? Mejor. Mejor. ¿Te sientes mejor? A mí. Ajá. Yo siento calma. Ajá. Pues siento emociones y alegría. ¿Empezamos de nuevo? Sí, empecé de nuevo, sí. Venga. Eh... ¿Tu nombre? Mi nombre era Quique. ¿Cómo que era? Es, ¿no? Es. Venga, otra vez. Pues yo me llamo Quique. Y yo me llamo Albro. ¡Tío! Y... ¿Os gustaría tocar un instrumento? Por ejemplo, la guitarra. A mí, pues... O la guitarra o la trompeta. No, lo que pasa es que yo tocaba en percusión. ¿Tú tocabas percusión? Sí. ¿Cuándo eras pequeño? ¿Ves? Cuando era... Cuando yo era joven. De los pequeños, yo tocaba tuba. De los cinco años, la tuba. Y yo tocaba trompeta. ¿Por qué deberían haber esas plazas en el conservatorio? Todos somos iguales y... La diversidad funcional es que tenemos alguna dificultad para realizar alguna función. Como, por ejemplo, al hablar, al ver, al diferenciar los colores, a aprender a leer y a escribir. Todos somos iguales. Solo que algunos tienen su... Solo que algunos somos especiales y otros pues... Pero al final y al cabo, seguimos siendo seres humanos. Y se nos permite la misma oportunidad que al resto. Si excluimos a esas personas con diversidad funcional, entonces el mundo... Un poco aburrido. Porque lo guay sería juntar a personas que les cueste y les cueste para así ayudar. Que vean que estos niños son capaces de hacer lo que se les proponen. ¡Maravilloso! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Que tengan de lujo! ¡Muchas gracias! ¡Vamos eso! ¡Vamos eso! Que lo habéis hecho muy bien y que sois los mejores. Y por el mejor de a mis amigos, en... todo eso. ¡Os cono a los dos! A... 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 Puedes decir que era. De... Espera, va a hacer nada. Ponle a like y a Dios y... ¿Qué like ni qué like? Esto no es un ticto, chaval. Esto es para el conservatorio. ¿Para el conservatorio? Chicos, sois geniales. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! O... a la Line.